Este es la cumbia del Oliente, con sabor a México Este es la cumbia del Chinito, este es la cumbia pa' bailar Hola, la gente se plepala, porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, sablosa, cumbia, cumbia, pa' bailar Mueve, chinita, la cintula, mila, mi cumbia, to' l'olal Mueve, chinita, la cintula, mila, mi cumbia, to' l'olal Mueve, chinita, mueve el calela, y mover cintula Música Y la chinita, tu chinito Como se mueve pa' bailar Toquen tamboles, guachalaca Que la cordión ya va a sonar Baila, baila, sablosa Baila, chinita, angelical Quiero gozar contigo Toquen la cumbia pa' bailar Quiero gozar contigo Toquen la cumbia pa' bailar Adá, chinito Como el cintula Y baila la cumbia Cumbia, cumbia, sablosa Cumbia, cumbia, pa' bailar Mueve, chinita, la cintula Mila, mi cumbia, to' l'olal Mueve, chinita, la cintula Mila, mi cumbia, to' l'olal Solo, buena música